saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias no hay carro fúnebres ni sarcófagos para velar a fallecidos en habana así lo denuncia el activista cubano arián cruz álvarez conocido como tatapoet ahora mismo me acabo de enterar de que no hay carro fúnebres ni caja para llevar a la funeraria y se han velado los muertos no hay después de que hoy fui testigo de todo el despliegue policial y militar que había en el parque coyula y todos los alrededores de la embajada de panamá escribió el activista bárbara farad guillén madre del preso político del 11 de julio jonathan torre farad denunció el acoso de la policía política contra su familia impidiéndole salir de la casa y realizar actividades cotidianas como la compra de alimentos y otras gestiones a través de un vídeo compartido por la activista y historiadora del arte amely ramos gonzález farad guillén reiteró que este tipo de abusos por parte de los oficiales de la contrainteligencia muestran la falta de libertades en cuba y el atropello contra quienes deciden denunciar al régimen cientos de cubanos denunciaron en los últimos días malos tratos por parte del personal de la embajada de panamá navana desde que comenzó a funcionar el nuevo sistema de citas para visas de tránsito el aparato de opiniones de la página oficial de la embajada en facebook está llena de comentarios de cubanos que acusan al personal diplomático de faltos de empatía y mal servicio y falta de transparencia grave fallas en sistema generación eléctrica en matanzas anuncian apagones los cortes de servicio pronosticados se extienden a la mayoría de los municipios matanceros y pueden durar hasta tres horas durante todo el día la noche e incluso la madrugada cubanos buscan respuestas en bien rex ante deficiencia en trámite de visa en embajada de panamá muchos cubanos con pasajes comprados están a punto de perder sus vuelos porque no logran sacar citas con el nuevo sistema de la embajada activista camila rodríguez asiste a consulta médica bajo fuerte operativo policial la activista camila rodríguez asistió este viernes a una consulta médica vigilada en todo el trayecto por al menos cinco policías uniformados y vestidos de civil rodríguez se convirtió en objetivo de asedio por parte del aparato policial a partir de su activismo en favor de los manifestantes del 11 de julio presos y enjuiciados en procesos judiciales sin las debidas garantías procesales